Durante el capítulo del domingo 18 de agosto en MasterChef Celebrity Colombia, las emociones durante el reto estuvieron a flor de piel, pues en principio los cocineros debían preparar un postre, pues para los jurados resultaba más que prioritario el conocer el mejor dulce. Pero antes de que se terminara el reto, la sorpresa fue que debían reunirse con otro compañero para unir las preparaciones y así brillar en el atril. Sin embargo, Connie, antes de empezar el reto, tuvo que quedarse con el delantal negro, ya que lo encontró cuando abrió la caja, pero en medio de las lágrimas tuvo que seguir adelante con el reto. Pero en medio de su distracción, de la nueva prueba terminó sin compañero, donde terminó con Franco, quien en principio estaba con Dominica y Alejandro Estrada, pero por las reglas tuvo que irse con Connie a pesar de no tener ninguna preparación, donde las explosivas declaraciones no se hicieron esperar. Es que no tiene nada, tenías que me haya tocado con Franco, yo hubiera preferido estar sola, yo tengo mis dos preparaciones. ¿Sabes cómo hacer galletas? ¿Dónde están tus galletas? ¿Qué hiciste? ¿Todo bien? Nada, no había logrado la consistencia ni nada, entonces puedes querer cocinar galleta de ceros, trae la masa de galletas, mientras que Franco Buscar va a hablarle a Connie para ayudarle, ella soltó frases como cállate por favor, es cocinar con un niño de 6 años, no sabe nada. Ahora claramente me lo voy a quitar menos si me toca con Franco, fueron algunas de las palabras de Connie que generaron muchísima polémica en redes sociales.